Hola, soy Reverse y estoy Jackass ¡Ay, la caben atrupadas! ¡Me encanta! Gente, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar un poquito de cómo el entrenamiento para la velada del año 3 Falta poco tiempo para la pelea y quería mostrarles un poquito de cómo el... Esta no es española, ¿no? Tiene asiento mexicano ¿Nos esperamos?